Hola amigos, te saluda Ricardo Contreras. Vamos a continuar haciendo otro ejercicio sobre elasticidad precio de la demanda. El ejercicio dice así. Actualmente se venden 4.000 gaseosas a un precio de 10 dólares, cada una. La elasticidad precio de la demanda de las gaseosas es igual a menos 1, es decir, tiene una elasticidad unitaria. Calcula en qué porcentaje debería dar el precio de las gaseosas si los propietarios de la restaurante quieren vender 5.000 unidades. Antes de continuar, te pido que te suscribas al canal y si está a tu alcance, hazle clic en la campanita para que reciba todas las actualizaciones de nuestro canal. Bien, entonces planteamos el problema, tenemos que nos da un precio 1 de 10 dólares y una cantidad 1 de 4.000. Es decir, cuando el precio era 10, la cantidad de demanda es 4.000 y los dueños pretenden lograr unas ventas de 5.000 unidades. Recordemos que la elasticidad es de menos 1. Veámoslo gráficamente. A un precio de 10 se venden 4.000. Pero queremos a un nuevo precio 2, es decir, vamos a, en este caso, disminuir el precio. ¿En qué porcentaje? ¿En qué porcentaje hay que disminuir el precio? Lo que me está preguntando el ejercicio. Para que a un precio de 2 podamos vender 5.000 unidades. ¿Ya? Es decir, lo que queremos es, al disminuir el precio, lograr incrementar la cantidad demandada de 4.000 a 5.000. Muy bien. Tenemos la fórmula de elasticidad. Elasticidad es la variación de Q en el numerador en porcentaje dividido por la variación del precio en porcentaje. Esto es igual a delta Q sobre Q y todo esto dividido por delta P sobre P. De ahí tenemos que podemos desglosarlo en Q2 menos Q1 dividido por Q1 y todo esto dividido por P2 menos P1 dividido por P1. ¿Qué medida es la elasticidad? La elasticidad mide la sensibilidad que hay entre la variación del precio y la cantidad demandada. ¿Sí? Es una relación inversa cuando hablamos de elasticidad, precio y la demanda. De acuerdo a los datos y de acuerdo a la fórmula veamos qué tenemos. Tenemos P1, Q1 y Q2. Tranquilamente nosotros podríamos reemplazar en el numerador esos valores y podríamos fácilmente obtener la variación de Q en porcentaje. También el ejercicio nos dice que tenemos una elasticidad de menos 1. Con datos, reemplazándolos, podríamos calcular fácilmente el delta porcentaje de P que nos están pidiendo. ¿Sí? ¿Cuánta es la variación del precio? Para poder variar las ventas de 4.000 a 5.000. Muy bien. Reemplazándolos. Tenemos por el de elasticidad menos 1. 1.000 menos 4.000 dividido por 4.000. Y en el denominador tenemos delta P en porcentaje que deseamos encontrar. Es igual, arriba me queda 0.25 y abajo delta porcentaje de P. Ese delta porcentaje de P pasa al lado izquierdo que está dividiendo, pasa a multiplicar. Y en el numerador nos queda 0.25 que es igual al 25% y el menos 1 que estaba multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Así tenemos que el delta porcentaje de P es de menos 25%. Ya sabemos que los dueños tienen que reducir el precio en un 25% menos para lograr incrementar las ventas de 4.000 a 5.000. ¿Sí? Para verlo de otra forma, usando la fórmula original de elasticidad, en el numerador tenemos 25% de la cantidad y en el denominador menos 25%. Como lo leemos, necesitamos disminuir el precio de 10 en un menos 25% para lograr que la cantidad demandada incremente de 4.000 a 5.000, que equivale a un 25% más. Gracias por ver el video, compártelo, suscríbete al canal y ponte atento porque en la descripción está el link para que puedas ver el curso completo de microeconomía. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras.